Aunque sea, no a tu lugar, convénceme que no vas a faltar, seguir corriendo a la oficina, no voy a las cantas, quiero dormir, convénceme que no hay rotina. Dime que era mi perdona, que sus medidas son de queso, y que venden a morir, no importamos, y eso es cierto, el cielo se quedó sin agua, y la agua se crua al desierto, y que te mira como eres tú, mira y mira de cuánto, por tu lado, por tu lado, por tu lado, por tu lado, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!